Agüita Lanzarina Agüita Lanzarina Agüita Lanzarina Agüita Lanzarina, que moja la llanura Agüita Lanzarina, refrescas con dulzura Agüita Lanzarina, que pasas por mi lado Agüita Lanzarina, con tu paso apurado En las tardes de paseo yo me voy Con mi amada juntico a la agüita estoy Esta agüita nos refresca y nos reanima Buen provecho a la agüita Lanzarina Agüita Lanzarina, donde echó mi barquita Agüita Lanzarina, feliz con mi negrita Agüita Lanzarina, que pasas de carrera Agüita Lanzarina, donde mi amor me espera Agüita Lanzarina, donde echó mi barquita Agüita Lanzarina, feliz con mi negrita Agüita Lanzarina, que pasas de carrera Agüita Lanzarina, donde mi amor me espera Agüita Lanzarina, que pasas de carrera Mochito Rasura Oye Pedro Villamizar, en Palvina Agüita Lanzarina, que moja en la llanura Agüita Lanzarina, refrescas con dulzura Agüita Lanzarina, feliz con mi negrita Agüita Lanzarina, donde echó mi barquita Para mi compadre, Pedrito Lanzarina, en San Fernando Agüita Lanzarina,gesetz con mi negrita Agüita Lanzarina, que tal Agüita Lanz turbulencia Agüita Lanz Comedy Mielos Agüita Lanz indoors con mi negrita Agüita Lanzino Agüita Lanz fortress con mi negrita Agüita LanzITA, guys con mi negrita